Misiones de San Francisco es una enorme unidad habitacional ubicada en el municipio de Coronango, una parte también en el municipio de Coautlancingo. Lo ubico a un lado del outlet, atrás de Volkswagen. Es una zona que hace muchos años desarrolló Grupo GEO. GEO, cuando existía, construye este espacio y al poco tiempo se va a la quiebra GEO, Casas GEO, y deja a la deriva a miles y miles de familias, a miles de habitantes. Primero, la unidad habitacional no estaba municipalizada, no había municipio que quisiera responderles a los vecinos. Se quedaron con un enorme problema, entre otras cosas, por la falta de agua potable. Se ha vuelto un problema muy serio para quienes viven allá en Misiones de San Francisco. Hoy le queremos presentar una radiografía de qué es esta unidad habitacional, y del problema tan grave que tienen con la falta de agua potable. Este fraccionamiento es Misiones de San Francisco. Se ubica en el municipio de Coronango. Aquí habitan 80 mil personas en 20 mil viviendas divididas en 11 secciones. Esta unidad habitacional fue construida hace 12 años, durante la administración de Abelino Toczki. En ese momento, acordaron ceder la administración del control de agua potable a Coautlancingo, ante la falta de infraestructura. Pertenece a Coronango, es gente de Coronango, Misiones está también en Coronango. El servicio lo tiene que dar Coronango, por temas de orden también y de transparencia. Pero durante años, los vecinos han padecido las deficiencias en la distribución y la calidad del agua potable. Sí, efectivamente, hay a veces que no cae absolutamente nada. A mí ya me pasó, entonces comentaron que era lo del suministro de la bomba. Sí, así es, es muy un poco difícil para la familia. Nos bañamos, si se puede, una vez al día siempre, pero con esta escasez de agua, pues sí es un poco difícil. La sufrimos todos los vecinos. En Misiones de San Francisco hay cuatro tanques elevados y tres pozos. Solo uno lo controla Coronango. La única planta de tratamiento que existe no funciona. Porque Cautlancingo viene y dice que no, que tenemos que pagar allá. Y Coronango dice que tenemos que pagar acá. Entonces, sí es un dilema, así que no saben ni dónde pagar. Ante este conflicto, ha iniciado una negociación entre autoridades municipales y federales para que Coronango recupere el control del agua en Misiones de San Francisco. Pero Cautlancingo se niega a ceder los 20 millones de pesos anuales que se recaudan por concepto de agua potable. Han sido negociaciones con Cautlancingo muy complicadas porque créanme que no es como de no, dame el servicio. Hay muchos intereses de por medio que por eso ellos no quieren soltar. No hay un acuerdo, no hay un convenio y mucho menos un convenio ante el Congreso del Estado que lo avale para que un municipio diferente brinde servicios en nuestro municipio. Ya tomamos el control, ya creamos nuestro sistema operador de agua potable, ya el decreto está en el Congreso, ya nada más esperamos que en los próximos días quede aprobado por el Congreso y pues ya estemos con todas las facultades ya como organismo operador para brindar el servicio de agua potable. Pero no es el único problema para los vecinos. Aquí también padecen por la ineficiente recolección de basura y la inseguridad que ha obligado a los colonos a formar comités de vigilancia. Son muy inconstantes los camiones aquí. Tenemos ese problema también en toda aquí la ciudad y pues es un mal olor para todos. La inseguridad está fatal. Puedes venir en las noches y está oscurísimo de este lado. No puedes salir después de las 8 ya. De plano, si vas a salir por algo, ¿qué te hurja? Porque en plano no, está muy fuerte la inseguridad aquí. Al respecto, el presidente municipal de Coronango argumentó que la administración anterior le heredó patrullas inservibles y personal sin certificación. Actualmente tenemos cerca de 80 elementos de seguridad pública. Todos, todos ya fueron a hacer sus exámenes de control de confianza. En cuanto a unidades, sí tenemos un déficit porque la verdad es que nos dejaron en pésimas condiciones también las unidades. No se les daba mantenimiento. En Misiones de San Francisco, la gente quiere recibir servicios públicos de calidad. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.